Vamos a comenzar entonces. Quiero darles la bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan hoy día en esta actividad que planificamos precisamente para analizar un poquito en profundidad lo que ha sido este primer mes de gobierno. Por ahí algunos decían que antes se evaluaban los tres primeros meses, en los primeros 100 días. Pero como que todo ahora es mucho más rápido y este primer mes ha sido bastante intenso y por lo tanto tiene harto que analizar. Quiero partir presentando a quienes componemos este panel. En primer lugar a Roberto Isikson. Roberto es socio y gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM. Él además entre 2010 y 2013 fue director de Estudios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y asesor del Presidente de la República. Es cientista político, magíster en Comunicación Estratégica, miembro del Círculo de Empresas y Sociedad de ICARE y del directorio GKSPA, Empresa del Rúboro Gastronómico. Bienvenido Roberto. Muchas gracias por la invitación. Y Max Colodro. Max es sociólogo, doctor en filosofía y analista político. Es profesor de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad de Olfibáñez. Es además columnista del diario La Tercera. Ex director de Estudios del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y ex vicepresidente de la Comisión Nacional UNESCO Chile. Es columnista, lo leemos todos los domingos, analista político, escritor, y además es director del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la UAI. Bienvenido Max. Muchas gracias Karen por la invitación. Y bueno, quien les habla, soy, para quienes no me conocen, Karen Trachtenberg. Soy directora de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI Viña, de la sede Viña. Soy periodista y cientista política, magíster en Comunicación Estratégica, y también soy columnista, pero a nivel regional, acá en el Mercurio de Valparaíso, donde analizamos desde las regiones un poquito cómo se ve todo lo que sucede en la Gran Manzana. ¿Cierto? Bueno, Roberto y Max, lo primero que quiero plantear como para que conversemos es este apuro un poquito que yo mencionaba al principio, por qué hoy día evaluamos el primer mes de gobierno, y que tengo la impresión de que además esto también sucedió ya en el gobierno de Peñera II, y no como antes que se esperaban los primeros 100 días. Yo me acuerdo, Ricardo Lagos, cuando le puso la meta a Michelle Bachelet, los primeros 100 días, terminar con las colas en los consultorios, pero eso como que se acelera un poco. ¿Cómo lo ven ustedes? Dale, Roberto. ¿Voy yo? La visita primero, sí, obvio. Muy bien. Bueno, probablemente porque este es el primer gobierno que no tiene luna de miel, y ese es probablemente el principal factor que le pone presión y necesidad a hacer una evaluación sobre cómo ha evolucionado el primer mes del presidente Boric. Cuando uno mira las encuestas desde una perspectiva más larga o histórica, hay un patrón que tiende a repetirse en todos los gobiernos, pero sobre todo, y aquí en los sistemas políticos quedan efectos sobre estas cosas, sobre todo desde los gobiernos con cuatro años sin reelección inmediata. O sea, hay un cambio. Y el patrón es el siguiente. El primer año era un año muy característico de la luna de miel. ¿Qué significa una luna de miel? Que la aprobación está por sobre la desaprobación, que los errores se perdonan, que las expectativas se mantienen altas. Luego viene el año dos y el año tres, que nosotros en CADEM lo hemos acuñado como la fase del invierno. ¿Qué significa la fase de invierno? La desaprobación es siempre más alta que la aprobación, da lo mismo lo que hagas o lo que digas, eso se va a mantener así. De hecho, la desaprobación llega a su punto más alto, la aprobación llega a su punto más bajo, y eso se mantiene prácticamente así por al menos 24 meses, hoy día hasta 30 y tantos meses. Y el último año había sido siempre característico de la fase de recuperación. Los presidentes empiezan a mejorar, no necesariamente a llegar al mismo capital político con el cual comenzaron, pero hay una recuperación notable y significativa que les permite salir bien evaluado, por así decirlo. Y eso, con el paso del tiempo, ha ido cambiando. Hasta Piñera 2, lo que veíamos como cambios de tendencia es que, primero, sabíamos que Goberna se estaba haciendo cada vez más difícil, y eso se reflejaba, por ejemplo, en los puntos mínimos de aprobación. Bachelet 1, su punto más bajo de aprobación fue 35% en la crisis del Transantiago. Piñera 1, su punto más bajo fue 25% con el movimiento estudiantil. Bachelet 2 fue 18% con Cabal, y Piñera 2 fue 9% después del estallido social. O sea, toda la curva de aprobación venía cayendo de forma significativa. Y por otro lado, también lo que habíamos visto es que la fase de recuperación se había retrasado. O sea, comenzaba más o menos en el tercer trimestre del año 3, luego comenzó a finales del año 3, y ya en Piñera, de hecho, uno podría decir, hay dudas de si es que hubo realmente un proceso de recuperación o no. Lo hubo en la práctica porque Piñera estuvo en 9% y terminó como en 22%, pero la verdad es que no sé si eso podemos considerarlo como recuperación, ¿cierto? Pero lo que no había pasado nunca hasta ahora, al menos desde el 90 a la fecha, es que no hubiera luna de miel, es decir, en el fondo una luna de miel extendida al menos hasta los primeros ocho meses incluso. La desaprobación en este caso del presidente Boric ha aumentado 21 puntos en las últimas cuatro semanas. El neto de aprobación, que es un indicador interesante, que es la diferencia, la recta entre aprobadores menos desaprobadores, hoy día del presidente es de solo tres puntos, cuando Piñera y Bachelet a esta misma altura estaban en un neto de 30. Y por lo tanto, evidentemente, este cambio, que es un cambio de paradigma, probablemente evolutivo, no se condice con las expectativas que había en torno al triunfo del presidente Boric en su elección. Que había sido el más votado en la historia de Chile, que era el más joven en la historia de Chile, probablemente también del mundo de hoy día, que había aumentado su votación en un 155% entre la primera y la segunda vuelta, que había sido el primero... Gabriel Boric es el primer presidente de la República que no gana la primera vuelta. Había una serie de factores que se habían quebrado con Boric y que habían puesto una expectativa en él, que evidentemente a un mes de gobierno ya no se cumplieron. Max, ahí te quiero preguntar un poquito, desde la sociología también, cuánto, en esto que plantea Roberto, cuánto influye un cambio también en la ciudadanía, porque a mí me da la sensación de que la ciudadanía tiene una paciencia bastante más acotada que la que podía tener en momentos anteriores de la historia y que espera que las cosas se le resuelvan ya y si no es así, inmediatamente recula. Y además siente que en el momento en que Boric asume como presidente, pasa a ser político tradicional o incluso quizás desde cuando asume en la Cámara. Entonces también esa idea de este chico que viene de afuera de la política también se diluye un poco. ¿Qué pasa ahí con la ciudadanía? Porque esta ciudadanía ya no tiene paciencia para esperar esta luna de miel que tradicionalmente existía. Bueno, Churchill decía que los pueblos sin esperanza son pueblos sin paciencia. Y yo creo que algo de eso hay. Es decir, las expectativas, por un lado, han estado siempre muy altas, pero también hay una percepción que ha estado muy bien reflejada en las encuestas de CADEM, entre otras cosas, de que la gente percibe el futuro con más inquietud, con más incertidumbre, y por lo tanto, yo creo que hay una apuesta, sin duda, en el caso de Gabriel Boric, por parte de la ciudadanía, una apuesta de cambio, de cambio profundo, que es un poco lo mismo que se vio reflejado y se ha visto reflejado en el respaldo al proceso constituyente, a la opción de apruebo, en el plebiscito de entrada, etcétera. Pero yo creo que es una paciencia mucho más acotada, mucho más feble. Esto de que, bueno, finalmente los gobiernos hoy día no tienen, es un fenómeno más bien universal, no tienen el luna de miel. En el caso del gobierno de Gabriel Boric, en estricto rigor, no tuvo ni noche de boda. O sea, Gabriel Boric partió con una ministra del interior que en una acción muy simbólica, en su primera actividad, en el primer día hábil, va al sur de Chile y es recibida balazos, y no puede llevar adelante su agenda, su programa de actividades. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento que tiene que ver con un deterioro institucional, político, universal, global, pero también en el caso chileno, reforzado con lo que fueron y han sido hasta ahora las consecuencias del estallido social. El estallido social es una mezcla muy extraña entre expectativas y desesperanza, entre optimismo y desesperación. Entonces, la gente apuesta a ciertas cosas, pero es una apuesta que no es incondicional. Yo creo que ya la lógica de que hay una ciudadanía incondicional a ciertas ideas, a ciertos programas, a ciertos liderazgos, eso claramente no existe. Gabriel Boric fue un candidato que sacó 25 puntos en primera vuelta. Entonces, de algún modo lo que está ocurriendo, a mi juicio, y probablemente en eso Roberto tiene datos y cifras más precisas, es que mucho del voto prestado, como se llama, del voto que apostó a Gabriel Boric en segunda vuelta, fundamentalmente para que no ganara el candidato rival, José Antonio Kast, en este caso, bueno, ese voto no era un voto fidelizado, no era un voto incondicional, y es un voto que hoy día frente a señales que no le gustan, desprolijidades, o sea, este gobierno ha cometido muchos errores desde el punto de vista político, comunicacional, desprolijidades como las de la ministra Sitches, que la tienen hoy día en una situación compleja, a recién tres semanas de haber asumido, entonces, yo creo que la gente hoy día tiene poca paciencia, y creo que aquí además, junto al problema de las desprolijidades, este es un gobierno que a mi juicio no tenía un diseño de instalación, un diseño político de instalación, no me refiero solo al diseño propiamente operativo de gestión, es decir, a lo que se ha demorado en llenar los cargos de Ceremi, las embajadas, o sea, más allá de ese problema, que denota también otro tipo de dificultades, este es un gobierno que no tenía un diseño político de lo que debía hacer como bien desestuvo Karen en sus primeros cien días, de cuál iba a ser su agenda legislativa, llevamos un mes y el gobierno no ha presentado proyectos en el Congreso, salvo las ayudas económicas de la semana pasada, entonces la verdad se ve como un gobierno que está simplemente en esta primera etapa reaccionando sobre la marcha, reaccionando a las dificultades que le plantea la coyuntura, creo que lo del día de ayer, es decir, cómo el gobierno saca a última hora del sombrero este proyecto del quinto retiro sin siquiera informarle a la subsecretaria de Hacienda que se ve ahí confrontada en una entrevista sin saber de qué se está hablando, bueno, eso te confirma, te muestra es un síntoma de un gobierno que está tomando decisiones de manera muy improvisada, muy a la rápida y creo que eso es parte de lo que se está evaluando más hoy día, pero, y con esto termino, yo creo que aquí hay un tema de fondo, aquí hay un mar de fondo, yo no he dejado de insistir en eso, yo creo que el deterioro económico que está viviendo la sociedad chilena producto de el alza de la inflación, el alza de los precios, sobre todo, vemos la inflación en un promedio, que es este 9.4% anualizado, pero la verdad es que si uno mira la inflación en alimentos básicos, de primera necesidad, la inflación está sobre el 20%, entonces el golpe a los sectores más vulnerables, a la clase media que está más complicada, es un golpe muy fuerte, la inflación es un impuesto durísimo a la gente de menos recursos, entonces tenemos hoy día una inflación que no teníamos durante, que no habíamos tenido en décadas, alza de tasas, es decir, encarecimiento del dinero, hoy día la gente que funciona con la lógica de los créditos de consumo para llegar a fin de mes, bueno, hoy día los créditos de consumo están mucho más caros, ¿para qué decir los créditos hipotecarios? Entonces, yo creo que la situación económica, además en un contexto en el que el país se queda sin IFE, tuvimos un IFE que fue una irrealidad, una isla de la fantasía completa, o sea, que el país se gastara esa cantidad de recursos en prácticamente entregarle un segundo o un tercer sueldo en algunos casos a una familia, bueno, esa irrealidad, esa isla de la fantasía termina, los retiros aparentemente van a continuar, pero son más acotados, ya no son de libre disposición, son para pagar deuda, entonces la gente va a empezar a vivir un periodo, yo creo que ya está viviendo un periodo de deterioro económico, y eso a mi juicio golpea, y creo que en eso no es casualidad, que tanto la evaluación del gobierno, la aprobación al gobierno, como la evaluación de la convención, es decir, el aumento del rechazo, de la opción rechazo en el principio de salida, tengan a mi juicio algo que ver y alguna conexión con este malestar, con este pesimismo, con esta angustia asociada al deterioro económico. Oye, déjame una cosa que decía Max que me pareció súper interesante, de hecho Max te va a robar la frase de Churchill porque en verdad me parece notable, pero voy a apropiar. Va a haber tres columnas esta semana con la misma frase. Porque desde el punto de vista probablemente más sociológico, yo aquí me alejo un segundo de la coyuntura, uno ve ciertos estudios que, por ejemplo, la encuesta de Bicentenario, otros estudios que hemos hecho nosotros, que dan cuenta de dos cosas que me parece que son fundamentales para entender esta poca paciencia que hay con este gobierno en particular. Por una parte, una constricción de la gente que se define a sí mismo como de clase media. En el 2019, antes del estallido, más o menos el 45% se definía a sí mismo como de clase media media. Ni media alta ni media baja sino que clase media media. Hoy día eso está en torno al 30%. Aumentando la clase media baja y la baja principalmente. Entonces, de alguna manera, hoy día nos percibimos a nosotros mismos, esto de nuevo es autopercepción, nos percibimos como un país más pobre. Y eso tiene que ver por una parte por los efectos del estallido social y por otra parte por los efectos de la pandemia. Acompañado con esa caída en la percepción, cierto, de autopercepción de clase media. Hay otro dato que ha pasado muy piolita pero que me parece que es súper interesante. Que la percepción de orgullo de ser chileno se derrumbó. Se derrumbó. Sobre todo en las generaciones más jóvenes, ojo. Voy a conectar con ese tercer punto. Se derrumbó la percepción del orgullo de ser chileno. Casi no me acuerdo el número exacto pero asumamos que son como 25 puntos menos. Orgullo con la bandera. Orgullo con la canción nacional. Orgullo con nuestra historia, con nuestros símbolos, con nuestro entorno. Hoy día estamos menos orgullosos de lo que somos como país. Y eso probablemente en el fondo da cuenta, cierto, de lo que decía Churchill, cierto, que un pueblo sin esperanza es un pueblo sin paciencia. Y me parece que es súper interesante atender a eso. Y efectivamente este es el tercer factor que creo que es que lo decía Max y yo solo lo voy a parafrasear a propósito del cambio de generación. Hoy día la opinión pública o los ciudadanos digamos no tienen parámetros objetivos ordenadores. Se derrumba primero la iglesia, o sea, el fondo el ser católico evangélico no ordena nada. De hecho, otra cosa importante, por primera vez en nuestra historia estamos en un país donde el catolicismo no es el 50% más uno. Eso después de, no sé, de 300, 400 años. Es un cambio importante. Segundo, la izquierda y la derecha tampoco son ejes del todo ordenadores. Todavía siguen siendo relevantes, pero no con la fuerza que tenían antes. De hecho, Gabriel Boric, como representa una coalición política que no había gobernado a Chile nunca en los últimos 30 años, y los resultados de la convención dan cuenta de que los partidos tradicionales del centro izquierdo y del centro derecha tuvieron su peor resultado histórico. Al punto que, de hecho, la segunda vuelta en Chile por primera vez llegan dos representantes que no son parte de las coaliciones de la centro derecha y del centro izquierdo en los últimos 30 años. Y por lo tanto, dado que no es ni lo ideológico ni lo valórico lo que ordena, hoy día lo que estamos viendo desde mi punto de vista es una nueva forma de, voy a decirlo, de polarización o de brecha que está explicado por los generacionales. La aprobación de Gabriel Boric es 30 puntos más alta entre los jóvenes de 18 y 35 años que desde los 35 más adelante, para qué decir de los mayores de 55 años. Y vemos lo mismo en la convención, vemos lo mismo en relación a, no sé, a temas valóricos, a la aprobación o a la confianza en las instituciones. Hoy día el gobierno partió con una expectativa que debía cumplir para los mayores de 35 en adelante y que en un mes no la cumplió sin todo. Y la desaprobación ha crecido en esos segmentos, mayores de 35 años principalmente, y por lo tanto estas brechas generacionales, esta falta de acuerdo en el país que queremos entre los jóvenes y los mayores de 35, o 40, digamos, para extremarlo un poco, es probablemente la principal razón que lleva a que este gobierno no tenga una elección. Ya, pero ahí, no obstante lo que ustedes plantean, durante la segunda vuelta se da un fenómeno que es distinto a lo que habíamos visto en las últimas elecciones, que es que en algún momento se empieza a endiosar a Burit, que no se da en la primera pero sí en la segunda vuelta y se lo plantea como este ser místico que va a llegar a solucionar todos los problemas. Entonces, ¿cuánto de eso en el fondo influye en el hecho de que la gente rápidamente se dé cuenta que no es este ser místico que viene a solucionar todo? Pero también ¿cuánto influye la falta de experiencia del equipo con el que él llega? Aparte de, no sé, Carlos Monte, un par más, digamos, pero la falta de experiencia porque algunas situaciones por ejemplo que está, de las que ha vivido Iskésitze se replican en otros liderazgos jóvenes en el país como por ejemplo Macarena Ripamonte acá en Viña y el Tete en que está metida por haber dicho que las ollas comunes fueron financiadas por el narcotráfico Jorge Sharp en su momento en su primer mandato también entonces ¿cuánto de esta desesperanza se explica por la falta de experiencia también de este equipo y cuánto se puede esperar para que este equipo empiece a generar ese relato y a generar esa planificación necesaria para dejar de hacerse autogoles digamos y para que salga algo de humo blanco de esto ¿no? No sé cuál Max A ver yo creo que efectivamente el problema de la falta de experiencia es un tema importante o sea efectivamente esta es una generación que está gobernando por primera vez que no había tenido trayectoria en el mundo político muchos de ellos o sea la gran mayoría salvo las cuatro o cinco figuras históricas tú lo conoces desde el movimiento estudiantil el resto tenía mucha experiencia política de hace diez años como diputado tenía básicamente experiencia en el congreso no en funciones ejecutivas que igual son cosas distintas yo creo que el tema de la experiencia está pesando creo que en el caso de Iskia Siche ha sido evidente eso pero creo que también en el resto de los ministerios se observa un problema de instalación de equipos entre otras cosas porque son equipos muy jóvenes pero yo creo que también hay que mirar eso por el otro lado es decir la gente apostó a una generación nueva y joven porque estaba cansada y aburrida de las otras generaciones más viejas y por lo tanto también había una expectativa y una esperanza en que el cambio generacional fuera un factor positivo hay mucha gente todavía en las encuestas que dicen ¿por qué votó por Boric? porque representa lo nuevo una generación nueva formas nuevas de hacer política entonces yo creo que hubo una apuesta por el cambio generacional no sé si todavía esa apuesta se ha trizado o no se ha trizado yo creo coincido con Roberto yo creo que estamos mirando la realidad política y estos primeros cuatro estas primeras cuatro semanas este primer mes probablemente muy distinto entre los menores de 35 y entre los mayores de 35 probablemente tenemos una evaluación muy distinta de cuáles son los problemas qué es lo que se ha observado pero yo creo que eso es parte de estas alturas de de cómo funcionan las cosas en Chile y en buena medida en el mundo el mundo está hoy día cruzado por un quiebre generacional que es un quiebre cultural generalmente hay una generación que mira las cosas y que está inserta en lógicas y en funcionamientos como los de las redes digitales la comunicación y que las generaciones mayores están menos socializadas y menos insertas en ese mundo entonces yo creo que esto es parte de la realidad nueva que está viviendo Chile pero aquí lo que lo que es a mi juicio el tema de fondo es que hubo una apuesta muy importante de la sociedad chilena por cambios yo creo que eso es algo que hasta ahora se ha confirmado es decir el 80% votó apruebo en el previsito de entrada escogió a los convencionales que escogió más allá del factor distorsionador que tuvo el sistema electoral que se usó para esa elección en particular se apoyó a Gabriel Boric en segunda vuelta de manera muy clara para impedir que ganara el candidato de la derecha entonces yo creo que el país ha hecho una apuesta que tiene un componente generacional muy fuerte y yo creo que todavía hay un sector del país que mantiene una confianza y una expectativa importante en los cambios que representa este gobierno y la convención constitucional creo que eso es lo que explica el porqué el apruebo está en 44 en la última encuesta de CADEM todavía sigue arriba pero el sector de la mitad del país que votó José Antonio Caso que ha estado mirando este proceso con desconfianza con incertidumbre con temor derechamente a lo que se ha ido generando en Chile en el último periodo en los últimos dos años y medio es el que hoy día empieza a aquilatarse a cristalizar y es lo que a mi juicio explica por qué se da este fenómeno tan inédito de que los que desaprueban al gobierno suban en un mes de 20 a 41 o sea ahí hubo gente que probablemente hizo una apuesta más tibia en el primer momento que se vio de algún modo arrastrada por este entusiasmo que generó este líder carismático que coincidió contigo hubo una hubo un muy buen manejo comunicacional de lo que representó de lo que representaba Boric sobre todo en el contexto de la segunda vuelta y en los meses en el periodo inmediatamente posterior a la segunda vuelta pero ya instalado en la moneda y teniendo que mostrar resultados las cosas son diferentes y con este mar de fondos que mencionaba yo al comienzo que para mí sigue siendo el factor clave el deterioro económico y la gente lo percibe la gente ya lo siente o sea el contraste entre lo que está viviendo y con esto termino el contraste entre lo que está viviendo la sociedad chilena hoy en relación a lo que vivió durante un año y medio es un contraste que va a ser brutal la gente recibió 80 mil millones de dólares en sus cuentas corrientes de retiros de fondos previsionales 50 mil y casi 30 mil de ayudas del Estado bueno no vamos a volver a vivir nunca más con 80 mil millones de dólares extra en el bolsillo y ahora además con inflación con alza de tasas entonces el cambio el contraste entre lo que se vivió y lo que viene hacia adelante lo que ya está empezando el último informe del Banco Central muestra que en el último trimestre la liquidez lo que se llama el M1 los agregados monetarios han disminuido un 7% es decir se ha perdido un 7% de liquidez en tres meses entonces el país está empezando a vivir los efectos y las consecuencias de este deterioro económico para adelante todas las proyecciones son que esto va a seguir acrecentándose y profundizándose y por lo tanto yo creo que las expectativas la esperanza y la paciencia por tanto va a ir siendo cada vez menor lamentablemente Roberto yo te quiero agregar un pelo a la sopa ¿cómo se conjugan en este escenario las mujeres? porque dentro del apoyo a Boric las mujeres tuvieron un rol bastante importante además de los jóvenes pero las mujeres también fueron parte importante de la base electoral de Boric y tradicionalmente en la historia de Chile cuando las mujeres ven que falta pan en la casa son las primeras en indignarse digamos entonces ¿cómo influye el fenómeno de género también acá? es importante y de hecho todavía sigue siendo la principal base de apoyo del capital político y electoral del presidente Boric al punto por ejemplo de que la caída en la aprobación de la ministra Sitches que fue de nueve puntos la semana pasada en el segmento donde menos caen son las mujeres mujeres jóvenes identificados por la izquierda o la centro izquierda que es la estructura de la sobre todo como decía Max al principio la estructura de la primera vuelta de Gabriel Boric y por lo tanto ellas van a ser una línea de contención a la pérdida de aprobación presidencial probablemente durante un tiempo en la medida en que no se vean frustradas del todo sus perspectivas porque efectivamente la economía familiar empieza a ser más compleja tengo la impresión de que de hecho uno de los principales atributos de Gabriel Boric cuando uno cuando uno los mide están asociados a la igualdad que va a promover la igualdad de género el gobierno paritario o sea es probablemente el primer presidente hombre feminista que tenemos en Chile y eso es interesante en sí mismo el liderazgo de Boric es mucho más parecido en sus características o atributos al de Bachelet que a cualquier otro presidente hombre que hemos tenido ¿cierto? se hace más fuerte en conocer la realidad de las personas en ser cercano en comunicar bien o ser transparente más que en autoridad liderazgo capacitidad para enfrentar crisis o solucionar problemas específicos y eso es interesante yo creo que las mujeres van a ser un factor más de contención todavía ojo que el fenómeno que ocurrió con Boric que no es interesante es que la desaprobación se duplicó entre 20 a 41 pero la aprobación está relativamente estable partió en 50 van en 44 pero no es una mala aprobación para en el fondo para el primer mes o para el primer año y eso significa que básicamente que todavía el capital político electoral que tiene el presidente Boric está intacto lo que ha crecido es la desaprobación en aquellos que no votaron por él en aquellos que se identifican con la centro derecha o con el centro o que no votaron en la última elección presidencial o que son mayores de 45 años hacia adelante o que son más bien de regiones que de Santiago porque todos los más o menos bastiones de Boric están sanos las mujeres los jóvenes Santiago la centro izquierda izquierda entonces ellos esos segmentos todavía le están perdonando estos posibles errores al presidente Boric ahora una cosa que sí me parece importante que no hemos dicho que el aumento de la desaprobación evidentemente tiene que ver con una frustración de expectativas en los segmentos más lejanos y esa frustración de expectativas yo entiendo que la variable economía es la más importante pero la frustración de expectativas más que desde lo económico lo veo en otros factores por ejemplo que con Boric no se acabaran los bienes en Plaza Italia me parece que para ese segmento es muy complejo aquí en el fondo llegaba esta nueva generación llegaba el cambio llegaba lo nuevo llegaba de alguna manera también el pueblo que se manifestaba en las calles y los bienes de Plaza Italia no se acabaron y de hecho uno de los atributos que más cae es el asociado a orden público lo mismo con delincuencia y también lo mismo evidentemente con el conflicto de la Araucanía con este gobierno llegaba el diálogo llegaba la posibilidad de llegar a acuerdos y como bien dijo Max al primer día lo recibieron a balazo y por lo tanto y el conflicto de la Araucanía no bajaba un metro entonces eso evidentemente tiene efectos concretos sobre esta frustración de expectativas que había con respecto a Gabriel Boric ahora dicho todo eso Gabriel pero ahí te quiero plantear un tema cuánto de esa frustración también empieza a permear a sectores que sí pueden haberlo respaldado y estoy pensando por ejemplo en la señora que ayer lo tilda de amarillo y que no es primera vez que le pasa acuérdense para el estallido cuando le tiraron la cerveza en la cabeza digamos entonces cuánto de esa frustración también puede permear a sectores que pueden haberlo o que pueden haber estado más cercano a él y que hoy día lo empiezan a tildar de amarillo porque tampoco ha hecho una gran revolución digamos a mí me cuesta entender eso es el tema pero no soy un especialista en aquellos que creen que en el fondo este gobierno es amarillo y me cuesta entender realmente cuánto lo apoyaron realmente en la primera o en la segunda vuelta si también es gente que es antisistema digamos es anti todo y creo que en eso probablemente el que más ha hecho daño es Daniel Jave o sea lo que está haciendo hoy día Daniel Jave probablemente va a ser el líder de la oposición uno de los líderes de la oposición de los gobiernos en un corto plazo y uno debería preguntarse si es que Daniel Jave va a seguir o no de hecho siendo parte del Partido Comunista me parece que es una pregunta en la medida en que el Partido Comunista se mantenga dentro de la coalición de gobierno a mí no me parecería raro que Daniel Jave quisiera fundar su propio movimiento que le permita volver a ser candidato presidencial y mantener en el fondo un rol importante pero todo lo que ha dicho en el último mes ha sido un ataque directo al gobierno y no es casualidad que haya estado en Venezuela y haya estado diciendo lo que está diciendo no es una casualidad no es ups digamos eso está planificado está pensado y y y en el fondo calza con el primer mes de gobierno entonces a mí me parece que va más va por ahí digamos que se produzca un proceso de frustración de expectativa en las bases del frente amplio por ejemplo ¿cierto? entonces yo creo que hacia adelante evidentemente y ahí sí voy a coincidir con Max el factor económico va a ser hay dos factores de lo que viene hacia adelante el económico sin duda o sea la fiesta es que va a ganar nos fuimos de fiesta apoteósica ochenta mil millones de dólares y esa cuestión va a haber que pagarla y se va a sentir este año sobre todo en un contexto donde sabemos que vamos a entrar en una fase de recesión y que no a pesar de lo que dice el Banco Central que dice la inflación se va a empezar a colegir a esos fin de año y por lo tanto en el fondo descartamos un escenario de esta inflación la verdad es que entre lo que está pasando en el mundo los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania y los efectos del COVID en China yo no soy economista digamos pero a mí me parece que un escenario de alta probabilidad es que tengamos alta inflación a fin de año y bajo crecimiento que es la peor combinación posible para un gobierno la peor o sea la inflación es por lejos el principal enemigo de cualquier gobierno ahí hay un factor y el segundo que es evidente es que Boric que es muy muy notable muy 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 talentoso en la construcción de lo simbólico él representa lo nuevo él representa el cambio representa el feminismo el medio ambiente por poner algunos temas digamos está está inevitablemente asociado al destino de la convención que en su dimensión simbólica también es lo nuevo y el cambio y cuando el rechazo aumenta y ya por dos semanas consecutivas supera la prueba por una diferencia que además es estadísticamente significativa eso tiene un efecto sobre la aprobación del presidente sobre sobre la imagen de Boric si es que de alguna manera no se empiezan a equilibrar de nuevo o sea si la prueba no vuelve a crecer a recuperar parte del terreno perdido probablemente hacia el septiembre en el fondo del escenario sea aún más complejo que este primer mes yo estoy de acuerdo yo creo que el tema de cómo se va a ir reforzando la convergencia entre gobierno y proceso constituyente y finalmente lo que va a ser en septiembre si la verdad es que estamos a cortas del resultado si estamos a cuatro o cinco meses en términos políticos es relativamente poco el tiempo y y el gobierno se juega a cosas muy fundamentales en ese proceso y y se ha instalado un una masa crítica al al proceso constituyente que finalmente está hoy día teniendo expresión en las encuestas de manera muy consistente o sea cuando finalmente también o sea yo estoy de acuerdo que Boric es un gran manejador de las cosas simbólicas pero cuando la mamá de Boric sale a decirte que está decepcionada del proceso constituyente también eso tiene un efecto simbólico muy fuerte o sea le están criticando su proceso desde la casa desde la familia o sea yo creo que el tema del apruebo y el tema del rechazo va a generar una tensión en Chile muy muy profunda nuevamente una polarización donde van a reaparecer como siempre todos los fantasmas los fantasmas de Chilesuela los fantasmas de Pinochet o sea todas las cosas juntas de nuevo y y el gobierno se va a ver de alguna manera complicado con eso porque el gobierno necesita que haya una cierta gobernabilidad mínima para poder funcionar para poder transmitir cierta seguridad frente a una coyuntura que yo coincido también en eso con Roberto no es solo económica la cosa económica va a ser muy importante porque se va a deteriorar muy profundamente pero lo del lo de la macro zona sur el conflicto de la araucanía lo que está pasando en el norte con en el norte estamos según alguna gente que conoce bien la zona muy cerca de un nuevo estallido social en Arí en en Iquique en Antofagasta en Calama o sea el nivel de tensión social que hay en el norte producto de esta inmigración irregular que no termina que no que no se detiene la gente que está viviendo en carpas en las calles en los parques se está generando una situación que el gobierno tiene que encontrar alguna fórmula para poder manejar encauzar administrar y hasta el momento no se ve esa fórmula el gobierno no tiene un diseño el problema ahí es que ese estallido social va a ser súper distinto al estallido social 2019 va a ser un estallido social que va a ser de unos contra otros claro no va a ser un estallido social del pueblo contra la elite sino que del pueblo en contra de otro pueblo exactamente del pueblo en contra de los inmigrantes solamente agregar un punto y después quiero que nos vayamos a las preguntas porque ya son nos entusiasmamos conversando y se nos pasó la hora pero también hay un tema que tiene que ver con quién va a liderar la opción del rechazo porque hasta ahora la opción del rechazo está bastante huérfana la oposición todavía tampoco agarra su norte digamos y si efectivamente la oposición va a tomar de nuevo como bandera de lucha a Pinochet tampoco tampoco es algo que te enganche con un amplio segmento de la población que puede estar tentada a rechazar pero que no está dispuesta a seguir a Camila Flores digamos ¿cierto? entonces ahí también hay un tema quién va a tomar la bandera del rechazo porque finalmente por mucho que el gobierno trate de mantenerse como comillas ecuánime el gobierno apoya la convención digamos pero quién apoya al rechazo chicos quiero llevarlos a las preguntas de público hay un espectador anónimo que dice ¿qué rol creen que han jugado los medios de comunicación en esta carencia de luna de miel del gobierno de Boris? ¿quién asume la posibilidad? Roberto yo creo que ninguno de hecho yo lo que uno veía al menos en las primeras semanas era más bien un guante blanco como parte de los medios de comunicación hacia el gobierno del presidente Boric que la medida del paso de la semana y sobre todo muy impulsado por los errores de la ministra Esquiasich ha ido cambiando un poco pero yo creo que los medios de comunicación estaban al inicio del gobierno en este enamoramiento que decíamos que había en torno a la figura del presidente no creo que hayan tenido un problema ahora solo volviendo al tema que me pareció interesante la pregunta del rostro del rechazo yo creo que primero el gobierno tiene un problema porque efectivamente esté a favor de la prueba o no tiene que encontrar el equilibrio para ser neutral si el gobierno lo que tiene que hacer es promover participación pero sería muy complejo tener a un gobierno jugado por una de las dos posturas frente a una elección que además con votos obligatorios el gobierno va a tener que muy luego encontrar un tono mucho más neutral probablemente sea o no obvio que está con el apego pero no va a poder el presidente de la república creo manifestarse a favor de una u otra alternativa pero los ministros van a ir a hacer campañas en horario fuera de oficina pero no sé si es muy relevante depende pero ahora creo que creo que esta campaña probablemente no tenga necesariamente un rostro y o sea no sé bueno no sé y ahí me pierdo no sé si va a haber campaña o no va a haber o sea campaña probablemente va a haber pero franja sería muy raro que haya una franja quien organiza la franja de la prueba quien organiza la franja del rechazo y creo que al final lo que está pasando es que si es que esto si el rechazo tiene rostro rostro a José Antonio Casper decir algo digamos es difícil que gane el rechazo sin duda mientras menos rostro haya más probabilidades tiene y creo que pasa también para la prueba mientras más rostro un político tenga más dificultades va a tener de ganar de hecho una de las razones hoy día por la cual la gente está rechazando la nueva institución es en función de los rostros constituyentes entonces mientras más cara le pongamos al apruebo al rechazo más problemas va a tener una u otra alternativa de ganar y yo quiero agregar algo yo coincido con Roberto en que aquí hay un riesgo que es un riesgo grande para la opción apruebo en el plebiscito y es de que este plebiscito finalmente se transforme no era un plebiscito respecto de la nueva constitución sino que en un plebiscito respecto de la gestión de Boric o sea el gobierno y los sectores del apruebo en la convención deben tratar de hacer todos los esfuerzos para que eso no ocurra sobre todo si la gestión de Boric empieza a deteriorarse producto de que no tiene todavía soluciones rápidas al problema en el sur al problema en el norte al problema de orden público general al problema económico es decir si lo que se viene hacia adelante es una situación efectivamente más compleja y el gobierno empieza a pagar costos por eso lo peor que podría ocurrirle a la convención al proceso constituyente y a los partidarios de la prueba es que esto termine siendo más bien un plebiscito sobre el gobierno y su gestión y no solo y exclusivamente un plebiscito sobre la nueva constitución oye yo una cosa adicional chiquitita que también creo que lo hace más complejo y por lo tanto más interesante es que por la forma como hemos ido construyendo esta nueva constitución que ha sido a partir de causas y movimientos específicos y no como un relato y un sentido del todo probablemente eso tenga esas causas y el rechazo a esas causas digamos sea también una fuente importante o que pueda desequilibrar la balanza o sea en el fondo que a los que no les gusta que el gobierno nacional rechacen a los que no les gusta el aborto rechacen a los que no les gusta cómo se definan los fondos previsionarios rechacen que a los que no les gusta el tema del agua rechacen que a los que no les guste el cambio del sistema minero rechacen que finalmente el rechazo sea un conjunto de causas al igual como ha sido la confección de la convención y por lo tanto en el fondo eso sea que cada causa tenga su propio rostro digamos y su propia manifestación probablemente va a tener un efecto sobre esta constitución si es que no logra al final transformarse en una constitución con un relato unificado y que eso sea en este juego más que un artículo en particular yo ahí solamente discrepar un poco respecto del concepto de rostros de campaña del apoyo y el rechazo yo creo que sí los va a ver que va a ser la única forma de convocar a gente que no se va a leer los no sé 100 o 200 artículos de la nueva constitución y donde finalmente va a tener harta relevancia las campañas que se hagan porque la gente no se va a leer los 200 capítulos de la constitución ya vamos con otra pregunta Max Colodro el fenómeno de que lleguen dos candidatos al balotaje no tiene más que ver con la eliminación del sistema binominal y la llegada de la inestabilidad política por ese hecho se lo pregunta Matías Mesa dos candidatos que no vienen de partidos políticos tradicionales agrega yo creo que tiene alguna relación con el cambio en el sistema electoral sin duda pero yo creo que el problema de la polarización del sistema político yo siempre he coincidido en esta idea de que la sociedad chilena está menos polarizada que su sistema político el sistema político tiende también naturalmente a arrastrar a un sector de la sociedad a mayores niveles y grados de polarización pero es verdad que el sistema político está más polarizado y yo creo que el cambio en el sistema electoral ayudó a esa polarización ahora creo que no es el factor fundamental yo creo que el factor fundamental de la polarización es la alternancia en el poder es decir a partir del 2010 se instala un escenario de competencia real en Chile que no habíamos tenido en los primeros 20 años de la transición y eso de alguna manera debilitó afectó la legitimidad la validez de cuestiones que estaban ahí subyacentes la constitución el modelo económico al final la polarización terminó arrastrando muy rápidamente a un debate sobre la constitución y sobre el modelo sobre la subsidiariedad sobre el régimen de lo público como lo llama Fernando Atria entonces yo creo que al final esta última década que es la década de la polarización se reinstala en Chile con mucha fuerza tiene que ver más bien tiene más que ver con eso que con el cambio del sistema electoral aunque creo y lo reitero que el sistema electoral ha jugado también un factor ha sido un factor al menos en el tema en el tema de la atomización del sistema político que también es una forma es algo que retroalimenta la polarización o sea además efectivamente el cambio en el sistema binominal se genera una multiplicidad de organizaciones y de movimientos que logran llegar al Congreso y que te hacen mucho más difícil comillas la gobernabilidad que era lo que tenías en la década del 90 digamos y era mucho más fácil organizar digamos o negociar con el Congreso pero también ahí yo creo que hay un fenómeno un efecto vuelvo al concepto de desesperanza o esperanza respecto de lo que hicieron y dejaron de hacer los gobiernos la concertación yo creo que eso también influye mucho en la polarización porque en el fondo se siente que ok se apoyó a esta concertación donde la democracia cristiana era el partido más grande mucha moderación todo en la medida de lo posible y no funcionó volvimos a reinstalar finalmente el debate entre los autocomplecientes y los autoflagelantes respecto de lo que fue la historia y la lógica de la transición en Chile exactamente vamos a la siguiente pregunta Natalie Castro pregunta Ricardo Lagos está siendo una esperanza del rechazo o de la prueba quien va se la dejo a Roberto a ver no lo voy a interpretar de otra manera para no responder hoy día el rechazo está compuesto por dos grupos la mitad que quiere rechazar y va a rechazar da lo mismo lo que salga de la convención y otra mitad que quiere aprobar que quiere una nueva discusión pero que no le gusta la que está proponiendo la convención y eso está muy muy está muy claro digamos o sea si tú tomas el rechazo la mitad es la gente que votó rechazo en el plebiscito de entrada es el veinte por ciento ¿cierto? y la otra mitad es gente que quiere una nueva constitución nacida en democracia que iguale oportunidades y derechos sobre todo en temas sociales como salud pensiones educación vivienda pero que no le gusta esta constitución que no le gusta la plurinacionalidad que no le gusta los dos sistemas de justicia que no le gusta la relativización del derecho a propiedad que no le gusta lo que está pasando en torno a las demás de pensiones que no le gusta que el Estado monopolice la acción en la salud digamos por decir algunas cosas que incluso no le gusta mucho que se termine con el Senado que una inclusión de doscientos años esta cuestión que ya ha ido cambiando pero que íbamos a tener un presidente con un vicepresidente y un primer ministro y que además tiene que ser paritario entonces todas esas cosas que han generado cierto más ruido en torno a la convención no sé si Ricardo Lago está hoy día por el rechazo pero pero probablemente lo que está diciéndonos es que quiere aprobar pero que no le gusta lo que está pasando hoy día en la convención y que probablemente en cómo termine el trabajo y si es que la convención logra moderarse o encontrar en el fondo un hilo conductor volver a la esencia yo creo que lo que ha pasado en la convención es que hoy día hay una desconexión en esta nueva élite que son los convencionales y el sentir más dignitario de la opinión pública ¿por qué? porque cada convencional sintió que tiene que imponer su propia causa en la en la constitución alejándose de las razones por la cual se les dio la legitimidad por así decirlo que era una constitución nacida en democracia que garantice derechos sociales y como se transforma en una constitución de causas específicas de candidatos electos con seis mil y siete mil votos producto del sistema electoral creo que eso ha ido atentando contra el relato nacional esa es mi impresión en relación a Ricardo Lago ¿le puedo hacer una pregunta Roberto? Roberto ¿tú crees que hay alguna conexión? lo he escuchado mucha gente que establece una cierta relación una conexión entre lo que puede ser un eventual piso del rechazo y lo que fue el 44% de José Antonio Castro es decir eso plantear eso como un piso eventual para la opción de rechazo ¿tú crees que eso es posible de hacer? yo creo que sí creo que es lo más probable es lo más inmediato es lo más fácil de convertir pero el hecho de que el rechazo hoy día pero eso no le alcanza el rechazo para ganar ¿cierto? pero querría decir que está muy cerca que está seis seis siete puntos pero hoy día le está ganando el rechazo al apruebo y por lo tanto en el fondo lo que significa es que eso superó la barrera de simplemente el votante de Castro acá hay gente que votó a apruebo que no votó por José Antonio Castro o votó por Boric o no votó en la elección pero esta conexión el rechazo tiene un piso mínimo del cuarenta y cuatro por ciento quiere decir que el rechazo pero ahí se está asumiendo la medida en que estamos en esta línea discursiva de la convención perdón pero ojo porque ahí se está asumiendo que ese cuarenta y cuatro por ciento de Castro es un cuarenta y cuatro por ciento que vota realmente por Castro y no que vota en contra de Boric es que da lo mismo porque si en el fondo voté por Castro o contra Boric probablemente la correlación que exista con en el fondo votar rechazo será más alta digamos por lo que decíamos antes cierto que de alguna manera también el plebiscito de salida va a ser un plebiscito sobre el gobierno de Boric si desapruebo Boric tengo mucha más probabilidad de rechazar la convención de que si lo apruebo por lo simbólico cierto por la necesidad de lo nuevo por la necesidad del cambio o sea lo más probable es que este plebiscito tenga un resultado relativamente estrecho y es que si seguimos así probablemente sí o sea es algo que de alguna manera se produzca en algún punto un llamado de todos los convencionales de todos los sectores a que esta es la mejor constitución para Chile Max te fuiste negro te desconecto Max voy a rechar de hacer la siguiente pregunta y partes tú Roberto ven posible un cambio de gabinete en el futuro próximo sobre todo tras considerar episodios como el de la ministra Sitch y yo te agrego si podría hacer el cambio de gabinete más rápido de la historia porque hasta ahora creo que la que tiene el récord es Bachelet 1 después del del tema de los estudiantes ¿no? no 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 me acuerdo bien quién fue cuál fue el récord también hay está la ministra del trabajo en Piñera 1 no sé cuál fue el más rápido yo creo que Gabriel tuvo una decisión muy compleja que tomar y y la decisión no era para nada sencilla para un lado para otro cambiar la ministra del interior a tres semanas un mes de gobierno era una decisión de una de asumir una derrota política muy muy profunda y mantenerla también tiene sus complicaciones vemos que la tenemos a la ministra del interior la jefa de gabinete completamente ausente de la agenda llamada a intervenida por los otros ministerios como se dijo como se dijo públicamente yo no estoy inventando nada digamos el mismo presidente Camila Vallejo haciendo repasándola públicamente digamos voy a exactamente eso y el presidente dijo que en el fondo se estaban interveniendo los equipos digamos entonces tenemos una milita del interior que está intervenida y ausente de la agenda y eso evidentemente es complejo hacia adelante ahora un cambio de gabinete siempre es difícil de hacer a todos los presidentes les cuesta mucho en el fondo asumir la necesidad de hacer un cambio de gabinete es doloroso para el presidente y para el ministro que sale y probablemente si uno ve la experiencia van a tratar de al menos fijar un cambio de gabinete después del plebiscito o sea tendría poca lógica ¿crees que aguanta hasta después del plebiscito? bueno no sé a veces a veces se hace insostenible pero si uno se pone en la cabeza del gobierno probablemente el horizonte sea ese que no hacer un cambio de gabinete hasta después del plebiscito que hace cinco meses ahora si evidentemente se hace insostenible probablemente el presidente va a tener que recurrir a eso pero es una decisión que siempre a lo que voy es que se busca se busca postergar se busca evitar a toda costa porque es un proceso doloroso para todos sobre todo para el gobierno yo coincido creo que efectivamente era muy difícil sacar es muy difícil sacar a la ministra del interior cuando además es una figura tan simbólica de lo que representa el proyecto del oficialismo de lo que representa Gabriel Boric como liderazgo una persona muy cercana que jugó un rol muy importante en la segunda parte de la campaña creo que era muy difícil sacarla las tres semanas pero yo coincido un poco con lo que con lo que está en la hipótesis de Karen se me hace bien difícil pensar que esto se pueda sostener hasta hasta el 5 de septiembre porque el nivel o sea lo que hemos observado en este mes es una velocidad de deterioro y como bien lo decía también Roberto un aumento de la desaprobación histórico o sea pasar del 20 al 41 en tres semanas es una cosa que yo creo que no tiene precedente Piñera y Bachelet se demoraron 25 semanas en llegar al 40% de desaprobación las desinteligencias de la de la ministra del interior han sido muy evidentes muy simbólicas también y yo creo que lo que pasó entre ayer y hoy también pone al gobierno en una situación complicadísima o sea al mes tenemos a la ministra del interior en una situación muy difícil y al ministro de hacienda que queda teniendo que abrirse a un escenario que hasta ayer era un escenario impensado que el gobierno patrocinara un proyecto de retiro de fondos provisionales era lo que no estaba o sea daba la sensación y se había internalizado de alguna manera que la presencia de Marcelo en hacienda era la garantía de que eso no iba a pasar de que eso no podía pasar y terminó pasando las cuatro semanas entonces se genera también un cuadro de incertidumbre ahora y de confianza respecto de lo que puede o no puede hacer de lo que puede o no puede evitar que ocurra Mario Marcelo en hacienda entonces yo creo que la situación del gobierno es muy complicada desde el punto de vista político el gobierno el gobierno tuvo que ceder no porque la oposición tuviera los votos suficientes para impulsar y apoyar el proyecto que el gobierno rechaza sino porque su coalición no lo estaba respaldando en especial el principal partido de la coalición que era el PC entonces el gobierno tuvo que entrar a negociar con su principal partido y por lo tanto abrirse a un escenario que el gobierno no quería que era finalmente darle curso aunque sea de manera acotada a un quinto retiro entonces yo veo al gobierno desde ese punto de vista desde ese punto de vista más político en una situación muy compleja y no veo al presidente y a su equipo político con la capacidad de ir recomponiendo más bien lo veo aceleradamente en un proceso de deterioro Manuel pregunta ¿qué rol creen que han jugado las redes sociales en toda esta evolución existente desde la segunda vuelta hasta este primer mes de gobierno y qué tan distinto sería el panorama sin estos espacios digitales? Podríamos estar solo una hora hablando de esto Habría que hacer una charla nueva Habría que hacer una charla nueva Probablemente el cambio más relevante que ha tenido la política mundial está asociada a las dinámicas impuestas por las redes sociales por su instantaneidad por el efecto contra el que en teoría se habían creado yo me acuerdo una portada del The Economist que si mal no recuerdo que era que hablaba en el fondo de los orígenes de Facebook que íbamos a hacer eran las herramientas para la profundización de la democracia y de la tolerancia y de un espacio de conversación de diálogo y de respeto y la verdad es que los efectos ya medimos en concreto es que las redes sociales que han generado es solo más polarización polarización inmediatez populismo porque ya lo que está pasando a mí con el quinto retiro me parece que es de otro planeta hasta el cuarto retiro uno podía entender que los parlamentarios estaban jugados a aprobarlo porque había una elección a la vista pero por qué estamos conversando del quinto retiro si las elecciones ya quedan cuatro años a mí me parece que ya es francamente incomprensible y ayer se presentó un sexto proyecto y un sexto y vamos por el serio y tiene que ver más ya a estas alturas con destruir el sistema de FP con ir de a poco minándolo ya que no puedes deshacerlo fácilmente pero ahí yo les quiero les quiero poner otro tema que tiene que ver con que igual se produce una dualidad con las redes sociales respecto al gobierno porque por una parte las redes sociales fueron sus mayores aliadas a la hora de hacer campaña de esta nueva generación que llega a la política pero a la vez las redes sociales se genera una cultura lapidaria en contra de las autoridades donde además hay una especie de horizontalidad real o falsa digamos pero en la cual todo el mundo se siente con derecho a decirle al presidente lo que quiere y se lo plantea carepalo digamos entonces se da esa dualidad también entre estas redes sociales por las cuales hicieron campaña y donde hoy día todavía o sea Macarena Ripamonti después de sus dichos lo que hace no es hablar con los medios sino que hace un lead por Instagram con mujeres de campamentos digamos te fijas entonces se da esa dualidad yo estoy de acuerdo y creo que esa dualidad a estas alturas es un hecho de la causa es decir los candidatos después los futuros presidentes tienen niveles de respaldo que se generan en las redes muy importante pero las mismas redes después generan lógicas y dinámicas muy demoledoras muy destructivas finalmente respecto de todos los liderazgos aquí no hay nadie que pueda sentir que tiene la lógica de las redes sociales en el bolsillo pero hay algunos candidatos y yo creo que el fenómeno Trump es un fenómeno de estudio en ese sentido de de haber tomado la decisión de utilizar profesionalmente con inteligencia hacer trabajo de inteligencia esto que pasó con Cambridge analítica fue una cuestión de estudio para poder usar las redes sociales en función de ciertos fines y creo que en eso Donald Trump lo hizo muy bien no solo como candidato sino que también como presidente las redes sociales fueron un factor un bastión de poder y de sustentación de su liderazgo toda su presidencia ahora tienes que tener los recursos de Donald Trump tienes que tener su capacidad para armar equipos y para contratar es obviamente para el resto del mundo que no tiene esos niveles de recursos es más difícil pero yo creo que las redes sociales juegan un rol en ese sentido que instituible en que no vamos a volver atrás o sea son un hecho de la causa esta queja moral en torno a las redes sociales creo que es un sinsentido porque las cosas que no se pueden cambiar me parece que y que ya son parte del paisaje no tiene mucho sentido estarlas cuestionando moralmente hay que tratar de entenderlas y eventualmente de usarlas pero pensar que vamos a volver a una democracia sin redes sociales y sin el mundo digital y sin internet es una utopía que no existe oye les quiero dar las gracias nos quedamos con un montón de preguntas y de verdad que esto habría dado para que nos quedáramos conversando hasta la hora de almuerzo yo creo pero nos comprometimos que era una hora diez así que quiero darle las gracias a Roberto gracias Max gracias a todos los que se conectaron y ojalá que hagamos un 2.0 después más cerquita del de de ¿cómo se llama? del playcito encantado perfecto buenísimo muchas gracias nos estamos viendo un abrazo Roberto muy buen día a todos chau chau